Llegados a las fiestas patrias, pero no necesariamente con el ambiente festivo que lo relaciona. No pierdas tu vida por un volantín cortado. Esa es la campaña del gobierno, además de las autopistas Costanera Norte y Vespucio Sur, para evitar que niños y adolescentes arriesguen su vida de manera innecesaria al perseguir volantines en vías de alta velocidad. Vamos a ahondar en esta iniciativa, conversamos a esta hora con María Francisca Llanes, secretaria ejecutiva de CONACET. María Francisca, ya tenemos en pantalla. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En términos concretos, ¿qué significa esta iniciativa de prevención en torno a los volantines y esta intromisión de niños en las autopistas? Sí, en términos concretos estamos llevando a cabo como gobierno en conjunto al sector privado y también a carabineros de Chile un plan bastante integral con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y los fallecimientos por accidentes de tránsito todos los días del año, pero en especial en estas fiestas patrias que ya sabemos son muy largas, vamos a celebrar mucho y por eso el riesgo por accidentes de tránsito también aumenta. Con respecto a los niños y al encumbrar volantines, tenemos una campaña especial educativa para prevenir cualquier tipo de accidentes de niños que crucen las carreteras por el hecho de ir buscando un volantín. Pensemos que el 40% de las personas que fallecen por accidentes de tránsito en Chile son justamente peatones y en las vías de alta velocidad el riesgo aumenta considerablemente. Pensemos que si hay un atropello a 80 kilómetros por hora o más, la probabilidad de sobrevivir de un peatón es prácticamente nula así que, dada esta preocupación, estamos en esta campaña educativa y también proponiéndole a los niños, a los jóvenes y a los padres lugares seguros para encumbrar volantines. Los invito a todos a la página de Carabineros de Chile, donde encontrarán 50 puntos seguros para encumbrar volantines. ¿Cuáles son los puntos que ustedes han podido registrar de más alta afluencia de incidentes en torno al volantín y también, por supuesto, accidentes de tránsito ligados con estas fechas? ¿Cuáles son aquellos puntos, por ejemplo, en la región metropolitana donde más se registran estos incidentes? ¿Tiene que ver con las autopistas necesariamente, con la zona sur, poniente? Cuéntanos. Comentarles que el riesgo es mayor en las autopistas por el hecho de la velocidad. Si tenemos velocidades muy altas, el riesgo de fallecimiento también aumenta. Ya les comentaba, un atropello a más de 80 kilómetros por hora deja al peatón con una probabilidad prácticamente nula de sobrevivir y es por eso que estamos enfocando esta campaña en particular en las carreteras, pero esto es válido para todas las calles y carreteras a lo largo del país y así como tenemos que llevar otras medidas de seguridad, como lo estamos haciendo con la ley de tolerancia cero, como lo estamos haciendo con el nuevo sistema de otorgamiento de licencias, la educación vial. Es un sistema integral con el objetivo de reducir accidentes de tránsito, no solamente para estas fechas especiales, sino que para todos los días del año. Una pregunta relacionada también con las autopistas tiene que ver con la fiscalización, porque sabemos que efectivamente esta es una campaña muy relacionada con lo informativo, con tratar de orientar a las personas, pero ¿cómo se fiscaliza en forma concreta en las autopistas, sabiendo que obviamente no puede haber carabineros registrando controles de velocidad al interior de estas pistas de alta velocidad? ¿Cómo se fiscaliza en concreto? Sí, esta es una muy buena pregunta y contarles que tenemos un esfuerzo de fiscalización considerable por parte de los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, los del Ministerio de Obras Públicas y por cierto carabineros de Chile, no solamente para el uso de volantines, sino que también para los controles de alcohol, los excesos de velocidad y otros factores relevantes. Pero lo que tenemos que tener todo muy claro es que es imposible tener un carabinero o un fiscalizador por cada uno de los conductores o por cada uno de los peatones que tenemos en Chile. Así que el componente de la cultura vial y de la educación es el más importante. Tenemos que tener claro que la fiscalización tiene un efecto muy importante, disuasivo, está asociado a multas, a suspensiones de licencia, pero lo más importante es que las personas cuando están cometiendo o no están teniendo un comportamiento seguro, están poniendo en riesgo no solamente una multa, sino que también su vida. Así que ahí el llamar a todos los que nos están viendo esta mañana a cuidarse, a pasarlo muy bien este 18, pero por cierto con responsabilidad para que podamos terminarlo de la mejor forma posible. Las cifras de fiestas patrias del año pasado registran, según la página que tengo aquí de la Conocet, 25 fallecidos por accidentes en 661 incidentes de este tipo durante el año pasado. Esta vez son muchos más días de festividades, 5 días consecutivos. ¿Está previsto que aumente esa cifra o siempre se prevé que pueda disminuir más allá de la cantidad de días, esta vez, en los que está relacionada a las fiestas patriasas? La verdad es que como gobierno, en conjunto Carabineros de Chile, estamos en un esfuerzo doble o triple para reducir esas cifras lo más posible. Pensemos que estas cifras frías de las que siempre hablamos tienen personas detrás, estamos hablando de días, estamos hablando de familias que pierden seres queridos, así que son cifras que pueden sonar frías, pero la verdad es que son muy significativas. Y en ese sentido, nuestro plan integral para reducir los accidentes de tránsito tiene un componente educativo, comunicacional a través de las campañas que estamos llevando a cabo a través de los medios masivos, pero también tiene un componente muy sólido de mayor fiscalización. Pensemos que durante estas fechas se van a hacer más de 40.000 controles de alcohol a conductores, esa es una cifra muy considerable, muy alta, pero siempre con el objetivo de poder educar a los conductores y decirles, mira, no conduzcas cuando has consumido alcohol, porque esa mezcla puede resultar fatal, no solamente para el conductor, sino que también para otras personas que están transitando por calles y carreteras. Perfecto. Queremos agradecerle a María Francisca Llanes, secretaria ejecutiva de la CONACET, invitarnos, por supuesto, a visitar la página de este organismo, www.conacet.cl, y agradecerle nuevamente la disposición para conversar con CNN Chile a esta hora. Buenos días. Muy buenos días.